No hay ni un penal Mira Si esto es cruzado, la para mal cruzado Pasa de largo Pasa de largo Sacoberti si no es penal En ningún momento es penal, nada, nada No hay contacto Pasa de frente Sacoberti, ni lo toca a cruzado No hay contacto, se equivocó Blanco Se equivocó y feo Ahora se la dejan al Checho Que nunca le marcó a Universitario en el Monumental O va Blas López Blas López tiene la pelota Va el paraguayo Blas López Con Carballo en 36 minutos Tiene la posibilidad de adelantarse Es por Guantayo aquí en el Monumental Va el paraguayo que suele colocar los remates Va Blas López, 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 Gol ¡Gol! 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 El jugador que está desde que juega el fútbol profesional Es por Guantayo, histórico en el equipo guancaíno Blas López, el paraguayo en 36 minutos nos dice que estamos aquí en el Monumental ¡Universitario Cero! ¡Gol! ¡Gol! Pedro y sus apuntes Le va a dar Ryan En el centro de Ryan En el centro El chino Jiménez no tiene marca Va el balón La va a buscar Guastavino Lo anticipó Cleque Ryan Mimbela Salió bien el zurdo Va Mimbela Mimbela Que es rápido Va Mimbela ¡Mimbela! ¡Gol! 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 ¡Lazo de por Guantayo! Dicen algunos, ¿no? La ley del ex campeón de la Libertadores con Universitario La Libertadores sub 20 Recogió una pelota ahí en el medio Desequilibró, se perfiló Y le dio gol con educación Tocó antes de entrar William Mimbela Nos dice en 7 minutos del final Que estamos aquí en el Monumental Universitario 0 Es por Guantayo 2 Comenta con la repetición Flavio Francisco en CMD Golazo, ¿no? Golazo lo que hace Mimbela Primero se saca A un jugador universitario Con un sombrerito Acá vamos a ver Acá ya la domina Se perfila para su pierna izquierda Pero se va viendo ese balón Eso Lo complica Carvalho Que encima choca en el palo Nada que hacer para el arquero De Universitario, ¿no? Ya tiene Rainer Lo perdió el Blas López Va Rainer, Rainer, Rainer Penal Lo tenía que buscar Lo tenía que buscar Rainer Torres Ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo dependen los ataques De Universitario de Rainer? Ya que era un aguas Sabino, Fernández Pero tiene que aparecer Rainer ¿De quién fue el penal? De Cleque, ¿no? Bueno, se tira, ¿no? Va abajo fuerte A buscar a Rainer Rainer Inteligente Lo pica, ¿no? Lo pica Y va abajo, ¿no? El defensor de Coro Montaña ¿Quién va? El chino, ¿no? El chino Jiménez Tomó la pelota Decidido a meterla El chino contra el gato A ver En 16 minutos Va Jiménez Jiménez, Jiménez, Jiménez ¡Gol! ¡Gol! De Universitario El chino Jiménez Penal bien pateado Es gol La pelota a un lado El arquero al otro ¿Cuánto debe lamentar En este momento Huancayo El error de cruzado? Miguel Jiménez Nos dice que tenemos partido Que un gol más iba a haber El chino Jiménez Nos dice en 16 minutos Que ahora estamos Universitario 1 Es por Huancayo 2 Comenta con la repetición Queda alguna Claudio Francisco En CMD Bien pateado También significa Mandar el arquero Al otro lado Y es lo que hizo Jiménez Un penal bien pateado Al igual que Blas Lowe Farfán Ángelo Cruzado Lo toma Lowe Le puso el cuerpo Lo adelantó La va a recoger Néstor Duarte Antonio González La tiene González Reiner Espera Sebastián Fernández Pasó Fernández Pasó Fernández El balón Que venía Buscando a Chávez Ha entrado Manzanita Para seguir a Chávez Blas López Ya no la puede tener En esa zona Huancayo La ganó Guastavini Pasó la Juaga O la Juaga Y el empate O la Juaga Y el empate O la Juaga O la Juaga O la Juaga El Chino está Gol 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 De Universitario Universitario Con qué Con qué Suspenso Entró Con qué Suspenso Entró Parecía una película De terror O la Juaga El palo Se la devolvió El gol No quiere saber Nada Con la Juaga Y el Chino Y el Chino La puso ¿Dónde la puso El Chino Flavio Casi se le va Igual entró Miguel Jiménez Nos dice En 29 minutos Del final Que tenemos partido Hace rato En CMB Miguel Jiménez Nos dice Que estamos Ahora Universitario 2 Es por Huancayo 2 Comenta Con la repetición Buen pase De Guastavino Faltó decir Claudio Francisco Buen pase De Guastavino Marcándole bien El pase A la Juaga Por dentro Es lo que tiene que hacer Guastavino Aparecer más Para meter esos pases En Huancayo En Huancayo Claro Antonio González La sacó de ahí El balón Lo va a pelear Morales Y la ganó Morales Y se viene Huancayo Atacan 2 Defienden 2 Y si lo gana Huancayo Y si lo gana Huancayo La tiene Morales Espera Cruzado La tiene Morales Cruzado está Cruzado está Y Carvalho Qué mano sacó Cruzado está Cruzado está Cruzado ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! De por Huancayo Qué final de partido Había perdido El tercero Ángelo Cruzado Había perdido El tercero Cuando estaban 2 a 0 En la última En la última Medio Mérito también Para Morales Por la acción En la última Atacaron 2 contra 2 Hizo lo que pudo Carvalho Y después Resolvió así Con sangre fría En el minuto Más caliente Ángelo Cruzado Ángelo Cruzado Hace el gol Cierra el partido Dice Vámonos Hasta aquí Y no más Ángelo Cruzado Nos dice que ha ganado Huancayo Que ha ganado 3 a 2 Comenta con las repeticiones Flavio Francisco Gracias por traerme Más caliente Tiene que ser